Este aula está llena de chicas, pero no sucedería lo mismo si fuéramos a un aula de informática o ingeniería electrónica. Son carreras en las que la presencia femenina es casi testimonial. Para cambiar esta dinámica, la Universidad de Granada, a través de la oficina de software libre, ha organizado este campus tecnológico para chicas. En informática no llegan al 10% la tasa de alumnas con respecto a alumnos. La ingeniería electrónica está rozando el 0% todos los años. En telecomunicación sí que hay un poquito más, pero no llega al 30%. El objetivo cambiar esta tendencia es que las chicas se interesen por estos estudios. Ofrecerles esta oportunidad para despertarles ese gusanillo, para meterles el venenillo y que les interese el tema y que puedan estudiar una ingeniería. Durante dos semanas, las participantes en el campus conocen lenguajes de programación y los emplean, por ejemplo, para dar vida a pequeños robots. Tenemos robots de arduino, propios de arduino. Hemos comprado también chasis con sus ruedas para que ellas monten el robot, no que ya venga montado. Y tenemos unos arduino pequeñitos para que los puedan coser a la ropa con hilo conductor y hacer wearables, hacer ropa con leds y cosas así. Se trata de alumnas de 14 a 18 años. Después de pasar por este campus, un 80% aseguran que se van a plantear realizar estos estudios. Acabo de hacer selectividad y no sabía qué estudiar. Creo que ya lo tengo decidido y creo que voy a estudiar esto, ingeniería informática o telecomunicaciones. Este campus me pareció buena idea porque no sabía lo que quería hacer y tenía muchas dudas y me han servido para decidirme más o menos. Se trata de la segunda edición de este campus que ha traído a Granada a alumnas de diferentes puntos del país.